Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos unos life hacks bastante, bastante entretenidos e importantes que estoy seguro que te hubieran gustado saber muchísimo tiempo antes porque son para la vida diaria. Así que no le cierres, no le cambies, porque comenzamos. ¿Qué bien que estás haciendo? Soy Rihanna. ¿Puedo ponerle a la cabeza? ¿Tuviste un día pesado en el trabajo o en la escuela y ya no sabes qué hacer? Y además no hay una farmacia cerca, lo que puedes hacer es comerte entre 10 y 12 almendras que equivalen a una aspirina. Estás en la casa de tu pareja, de tu novia, de tu novio, de tus suegros, te dio el mal azteca y tapaste el baño y no hay destapacaños. Este tip es muy útil, lo único que tienes que hacer es conseguir de alguna manera, no sé cómo ni dónde, sal y agua caliente que puedes agarrar del lavabo. Hásela a la taza, espera 5 minutos y voilà. Este es por si te quedas sin luz y además sin batería en el celular. Puedes hacer una lámpara con una lata, lo único que tienes que hacer es ponerle aceite dentro de la lata, hacer un papel como mechero y con un poco de fuego y listo. Tienes una bonita lámpara. ¿Estás haciendo tu dieta del Jimmy y no puedes abrir la lata? Bueno, lo que puedes hacer es agarrar esa lata, rasparla contra el piso o una pared que esté más o menos como rasposa y después nada más la aprietas y estará abrienta. Si te gustan las galletas con relleno cremoso, pero ahora es de las personas que no les gusta ensuciarse las manos, lo que puedes hacer es agarrar un tenedor, meterlo por en medio de la galleta y sopearla en la leche. Estos fueron algunos tips que te pueden hacer el paro en algún apuro que tengas, así que por favor, hazle la ayuda a tus amigos y comparte este video. Para todos los que tengan el mal azteca en casa de sus novias, parejas o fegritos, fegritas, pues bueno, puedan ocuparlo, se quiten de todo el problema. También no se les olvide dejar su pulgar arriba, su like, su comentario y su suscripción en el video para saber que estos videos les gustan y que quieren más de ellos. Por favor también comenten aquí abajo cuál es el tip de este video que más les gustó o cuál otro hubieran puesto. Vale, yo soy Güero, pero bueno, nos vemos en la próxima semana. Están en mis redes sociales también aquí abajo y nos vemos. Bye, bye. Esta tontería de video, para los que no se dieron cuenta, los iPhone tienen una modalidad que es con la huella digital. ¡Kevin! Sí, güey, despedida. ¿Qué, qué, dónde estoy, güey? Hazle cuenta que estaba grabando The Walking Dead, güey. Vamos a grabar el primer capítulo de Walking Dead. Güey, tienes que actuar así, caramba.